Así es la cirugía para los hombres que sufren de ginecomastia. La ginecomastia es el agrandamiento de los senos en los hombres. Esto se puede dar por un desequilibrio hormonal, por disminución de las hormonas masculinas o el aumento de hormona femenina o por el consumo de algún medicamento o por la pubertad, etc. Y así es como se hace, se retira el tejido mamario y se reduce. Y podemos observar con ginecomastia y sin ginecomastia.